Sobre la encuesta de semana Caracol y Blue, debo primero darle toda mi gratitud a los colombianos. Nos va muy bien, tengo alto reconocimiento, tengo una buena imagen positiva, así que muchas gracias con los colombianos por su respaldo. Pero la verdad tengo muchas dudas sobre la metodología de esa encuesta. Uno no puede hacer una encuesta a supuestamente 1.200 personas cuando mi intención de voto va a bajar la muestra a la mitad, menos de 700 encuestas con márgenes de error del 10% y con base en eso decir que el señor Vargas va barriendo. La verdad si le quieren ayudar a Vargas tienen que hacerlo de una mejor manera y no sesgando las encuestas. Yo le pido a Caracol y a Blue y a Semana, que son medios serios, que no hagan estas cosas tan burdas para favorecer a Vargas. Si gana, que gane en Frankelit, pero no con unas encuestas tan sesgadas.